Tenemos que dejar para siempre algo que nos gustó, nos divirtió, pero fondeamos al fin y al cabo. Raúl Araiza, la descarada infidelidad que desmanteló su matrimonio. Su matrimonio estaba muy mal, o sea que según yo es de siempre, ¿no? Porque me lo dirán, pero bueno, para no acabar como yo y otras personas que tenemos que... Yo, Raúl, focus, todo el tiempo hasta que él se fue a Dubái que yo di la entrevista, me bloqueó de todos lados. Se me hizo importante el poder pasar el mensaje. Se revela la descarada infidelidad que hizo Raúl Araiza con una actriz mucho más joven que él. El actor tuvo una doble vida durante 10 años. Engañó descaradamente a su esposa. Raúl Araiza aparentaba ser un feliz hombre casado, pero ocultaba un oscuro secreto que demoró en salir a la luz. Estaba fuera de su capacidad, mantener una relación leal y transparente, y esa debilidad haría atriz a su matrimonio. Él, estaba empezando su carrera en la actuación, cuando conoció a Fernanda Rodríguez, y quedó profundamente enamorado. En 1995, se juraron amor eterno y fidelidad frente al altar, pero no estaba dispuesto a mantener sus votos. Poco tiempo después, dieron la bienvenida a su primera hija, Camila. Y dos años después, la familia creció con la llegada de Roberta. Cuando cumplieron 15 años de casados, renovaron sus votos maritales, pero esto, estaba muy lejos de ser verdad. Y es que Raúl, había conocido a otra mujer. Elba Jiménez, era una actriz de 22 años, recién graduada, que empezaba su carrera, cuando quedó cautivada por Raúl Araiza. Fue durante una obra de teatro, que cruzaron miradas, e iniciaron el romance prohibido. El cual duraría más de lo pensado. Una revista de espectáculos, los captó en un momento comprometedor. Tenían tantas evidencias sobre su romance, que ellos no pudieron negarlo. Pero lo peor de todo no era el amorío, sino que se afirmaba que habían sido amantes por 12 años, de los 19 que Raúl llevaba casado. Luego que saliera a la luz todo el escándalo, compartió un comunicado en el que reconocía su culpa. Y dijo que su inconveniente con la bebida, lo había llevado a tomar malas decisiones. Sin embargo, aclaró que la historia no era del todo cierta. En una primera reacción, Fernanda lo echó de la casa. Pero tenían un viaje pagado en pareja. A lo que Araiza señaló. La terapeuta nos dijo que no lo dejáramos perder por esto. Y fue precisamente en ese viaje, que la pareja se reconcilió. Pese a que muchos cuestionaron a Fernanda, ella lo perdonó. E intentaron continuar con su matrimonio, durante 5 años más. Hasta que finalmente ya no pudieron más. En el año 2019, anunciaron su divorcio tras 24 años de casados. A pesar de la infidelidad, la pareja logró acabar en buenos términos. Y es que tienen dos hijas, por las cuales valía la pena dejar todos los errores atrás, para intentar seguir siendo una familia. Por su parte, Raúl no esperó mucho para encontrar un nuevo amor, y desde que se divorció, ha tenido varias novias. No obstante, con ninguna parece prosperar y tener algo más. El presentador está seguro de que su expareja, sigue siendo la mujer de su vida, pero sus decisiones los ha llevado por caminos separados. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.